Por quererte mujer con tanto anhelo En mi afán de adorarte como Dios Ahora soy infeliz y el mismo cielo Por su mundo de olvido entre los dos Y ahora me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Mande una mujer que me venga a consolar Aunque el pecho de piedra Me ataladré Esta pena terrible, tan atroz Yo te habré de querer como a mi madre Y a la vez adorarte como a Dios Y ahora me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Mande un ángel que me venga a consolar Y ahora me arrodillo, canto y rezo Y ahora me arrodillo, canto y rezo